Hola, bienvenido al mundo de Adriana. Este es mi canal y el de ustedes. Pues bien, por fin llegó el paquete de Shane. Por fin. Así que les voy a mostrar algunas cositas. Bueno, de lo que me llegó. Algunas cosas mías, otras de mi nuera. Por ejemplo, esto que tengo puesto es tanto para abajo del bañador o para ponerlo con un tejano. Bueno, vamos a ver si lo ven bien. ¿Ven? La verdad que está muy, muy chulo. La tela es muy fina, muy bonita, bordado. En crochet, perdón, bordado no. Está tejido el crochet y sí, me gusta mucho. Y la tela es muy, muy linda. A ver si se puede apreciar. Muy bonita. Bueno, venía en este paquetito. Seguimos con el segundo paquete. El bañador. Me pedí un bañador para mí. Bueno, es una belleza. Una belleza, la calidad. La calidad, chico, es genial. Genial. Voy acomodando para que se vea mejor la luz. Muy buena. Muy buena, muy buena la calidad. La verdad que estoy muy contenta. Ya lo he usado. Y bueno, tiene el brochecito, miren, de metal. Tiene unas tiritas. Las tiritas, aquí los breteles, se ajustan o se agrandan. Como mejor los prefiera. Y el modelo del sujetador es así. Bien. La braga es alta. Es una braga alta, grande. ¿Ve? Tienen los costaditos, tres tiritas. El color me encanta, porque con el bronceado resalta. Tres tiritas. Y queda precioso, precioso. El color, el estampado, una belleza. Bien. Vamos con el segundo paquete. El segundo paquete es otra. Otra blusa con tejido crochet macramé. Quiero que lo miren bien de cerca. Fíjense qué bonito el hilo. El macramé, muy bonito. La tela tiene plumas. Plumas, las mangas. Los detalles de la manga. Como tiene. Terminando como una puntillita. ¿Ve? Muy bonito. Y flequitos abajo. Muy bonito. Esto lo pueden usar con un bañador abajo, con un tejano, con un short, con unos leggings. La verdad que está muy bien. La tela es muy fresca. La calidad de la tela es muy buena. Se nota. Las terminaciones que tiene están muy bien. Eso quiere decir mucho también. Las terminaciones. Y muy satisfecha con la compra. A mí no me regalan nada ni me pagan por mostrar esto. Es lo que yo compro. Quiero compartirlo con ustedes. Y está a muy buen precio. Al alcance de cualquiera. El precio. Bueno. Vamos con el segundo. El segundo es un vestidito. Es una pasada el vestido. Fíjese. Fíjese. Las manguitas con volante. Rayado. Y tiene un bordado. Un bordadito. Con un botoncito atrás. Para abrochar. Las terminaciones también muy bien. La tela excelente, chicos. Excelente. Es tipo bohemio. Ancho. Bien ancho. Corte bajo el pecho. Y voy a ver si bajo un poquito la cámara. Así ven. Es ancho. ¿Ok? Bueno. Yo a medida que voy haciendo videos. Me voy poniendo las cositas que compro. Y les voy mostrando. Diciendo. Este es el último paquete que recibí de Shein. Ustedes lo van viendo. Como el que me puse ahora. Que es el pedido que recibí. Bueno. Mío creo que ya está. Mío ya está. Ahora voy a mostrar de Iona. Iona se pidió un mono precioso, chicas. El mono precioso. Fíjese. Las mangas. Las manguitas. Es cortito. De lunares. Con una lazadita aquí adelante. Las manguitas. Es aquí. Ella no quiere modelar. Porque podría modelar perfectamente. Porque tiene un cuerpo precioso. Y la verdad que está muy bien. La tela fresquita. El astiquito en la cintura. Y cortito. Este es uno de los de Iona. Bueno. Vamos al segundo paquete de Iona. El segundo paquetito. Vamos a abrirlo. Se pidió un conjuntito de pantalón largo. Pantalón largo. Con elástico en la cintura. Y la camiseta. La camiseta. Para estar cómoda en la casa. Para estar en la casa cómoda. Porque ella no sale con este tipo de ropa a la calle. Se lo pone. El tejido es muy lindo y muy finito. A ver si lo pueden apreciar. Las costuras muy bien terminadas. Es un poco elástico. Y la verdad que está muy, muy bien. La verdad que hoy tomé sol y tengo un calor. Un calor. Uf. No sé si se nota en cámara. Pero estoy. Una gamba parezco. Un langostino. La luz no sé si está bien. Sí. Supongo que sí. Bueno. Seguimos. Con el tercer paquetito de Liona. Este me encanta. Me encanta. Es un vestido. Con bordado inglés. Escote nube. Miren. Es precioso. Voladito. La manga tiene un voladito. No sé si lo ven. Corta en la cintura. Muy bonito. Está bronceada. Y con el bronceado esto queda fabuloso. Me voy a acercar a la cámara para que lo puedan apreciar mejor. Yo le llamo bordado inglés. Tiene un bordadito aquí que baja. A ver. Que baja. Y tienen las manguitas. Está muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Y ya le digo que es un precio que está al alcance de cualquiera. Tiene forro. Que esto también es importante para que no se trasluzca lo de abajo. Y muy buenas las terminaciones. La verdad que ahora Sheen o Sheen se está aportando muy... O sea, se está aportando. Está mejorando muchísimo en la calidad de los productos. Bueno. A ver. Cuarto. Cuarto paquetito. Cuarto paquetito. Miren lo que es esta falda. Miren. Miren lo que es esta falda. Es una belleza. También. Es como plumetí. Plumetí. Sí. Algo así como plumetí. Es preciosa. Y tiene forro. También. Muy, muy bonita. Un voladito abajo. Me voy a alejar para que lo puedan apreciar mejor. Y también la calidad. Calidad, precio. Excelente, la verdad. Está muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno. Seguimos con otro paquetito. Otro paquetito. Se compró un conjuntito que viene con el cinturón de la faldita. Ah, no. Es un shortcito, perdón. Un short. De topitos o lunares pequeñitos con elástico en la cintura. Me retiro con el cinturón y haciendo juego es un conjuntito. La camiseta. El top. Un top. La verdad que está muy bonito. El top. Ya digo, no quiere modelar. No puedo hacer nada. Porque ella le queda hermosa. Tiene un cuerpo muy bonito. Yo a medida que voy haciendo videos me voy poniendo lo que he pedido. Y le voy mostrando. Y... Y bueno. Se me va. Se me va un poquito la cabeza. Estoy un poco cansada hoy. La verdad. Estoy un poquito cansada. Creo que el tema de la piscina me cansa un poco. Porque desde la mañana hasta la tarde. De la piscina. Y estoy cansadísima. Bueno, seguimos. Otro paquetito más. Otro paquetito más. A ver, este. Una faldita. Una faldita con una cremallera al costado. Es de tela. Tiene, fíjese, el voladito al costado. El diagonal. Cortita. Está muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. En acuadros biche. El estampado biche. Que se usa mucho. Bueno. A mí es un estampado que a mí particularmente. A mí no me gusta. Pero bueno. Está a quien le guste. A ella le queda precioso esta falda. Seguimos mostrando, mostrando, mostrando. Último paquetito. Último paquetito. Por supuesto que la ropa de chica es fabulosa. Yo no tengo el talle que tiene ella. Porque si no, me compraría lo mismo. Bueno, menos el estampado biche. Un tanga. Un tanga para Iona. Es mi tanga. Que tiene lazaditas acá al costado. Unas lazaditas que se pueden. Depende. Aparte el protector. Que esto es muy importante. Para ajustar. O hacer más ancho. La verdad que esto está muy bien. Y la parte de arriba. Es una pasada. Miren lo que es esto. La parte de arriba. Lo atan acá atrás. Para atarlo así. A mí esto no me entra. Ni en un puño de mano. Pero es precioso. Miren. Miren la forma. Es precioso. El color. Es un verde menta. Es espectacular. Con el bronceado. Súper, súper guay. Bueno chicos. Estas han sido todas las copritas. De Jeanne. O Shein. Que hemos pedido. Que hemos pedido. Junto con Yona. Siempre hacemos pedidos juntas. Siempre lo hacemos juntas los pedidos. Y bueno. Por ahora vamos a esperar un poquito. Y ya veremos que si hay alguna otra comprita. Quizás haga un tutorial de maquillaje. Cómo maquillarme en verano. Y bueno. Es eso. Decirles que los quiero mucho. Agradecer a los nuevos suscriptores. Muchísimas gracias por suscribirse. Por seguirme. Por comentarme. Y no se olviden. A la campanita. Para que les llegue la notificación. Darle al like. Si gustó. Si gustó mi video. Y humildemente decirle. Que si gusta mi contenido. Que se suscriban. Les mando muchos besos de luz. Y por favor. El amor. Todo lo puede. Amense. No odien. Y no tengan envidia. Que perjudica el alma. Hasta la próxima. Bye bye.